¡Es inútil! ¡No responden! ¡Tripulación! ¡Inicien protocolo de emergencia! ¡Prepárense para impacto total! ¿Alguien ha llamado a la grúa? ¡Rescate internacional! ¡Menos mal! Thunderbird 1 a Thunderbird 5. Voy a enganchar el avión para frenar la caída en picado. ¡Ah! ¡Casi acierto! ¡Segundo intento! ¡Sí! ¡Rescate internacional! ¡Tengo un problema! ¡He perdido el control! ¡El Thunderbird 1 está cayendo!